Tenemos una sorpresa Cierra los ojos Cierra los ojos Todavía no Todavía no Mira Wow Que bonita Mi amor quien te maquilló así Tu solita Nadie te ayudó No Que hermosa Te encantó Te encantó Para que la sobrina brincociera Ese es mi brinquito Un brinquito Wow Que color amor Blue Me encanta el blue Dale Muchachos Se me cortó el en vivo Mande Me desconectó el en vivo Valió verga No Ya tuve nomás grabando la historia Que me desconectó el en vivo Al rato los veo Cuando me están hablando No se mandilón verga Qué guapo esto Hijo de su puta madre Cómo me quiero Ay si mi me muero A mi hija Que tiene tres días de nacida Me acaban de mandar De la empresa RB Music 14 fechas Para este mes De diciembre De 2023 Para cerrar el año Con 14 fechas Díganme ustedes Es o no una bendición Traía o no traía torta Mi niña Se los dejo de tarea Nos vemos En la siguiente publicación Le pongo las 14 ciudades Que andaré En este mes de diciembre Para cerrar el año Con todos los poderes Ánimo Gracias Señores Hablando seriamente Ustedes nunca han escuchado Un dicho popular Que dice Wow Llegó Un hijo O una hija A tu vida Trae torta Es una bendición Los que muchos ven Algo mal El nacimiento De un bebé Que no lo querían Que no estaba planeado En este caso son Ocasiones de separaciones En mi caso Es diferente Cada vez que ha llegado Un hijo a mi vida En este caso Son seis Los que tengo En cada etapa De mi vida Me han pasado Sucesos maravillosos Hoy estoy viviendo Uno de ellos Muy contento Muy feliz Porque tengo trabajo Tengo salud Tengo una familia Maravillosa Tengo unos seguidores Espectaculares Que me Apoyan En las buenas Y en las malas Y si señores Creo que Dalsari Que fue el nombre Que le pusimos Vean Les grabo Así para que vean El stretch Que tiene Y como les digo Estos están perfectos Ahorita que Estoy en mis Inicios Recientes Días de postparto Padrísimo También en este color Casi todo Lo ordenó Black and Nude También ordené Unos Vean chicas Ya me llegaron Mis churinos Vean los que voy a estar usando Para más comodidad Ahorita Que este es un material Súper stretchy Súper suavecito Y para que aplaste La pancita De acá de arriba Vean Que padre Los dos Tonos Black Y Nude Le digo a la bebechi Bebechi ¿Quieres la mitad De mi plátano? Y me dice Sí La de la mitad De mi plátano Y me dice Ay Tú eres muy buena Conmigo Ahorita te voy a maquillar Porque tú eres muy buena Conmigo Hijo de que No me maquilles Bebechi Y bueno chicas Para aprovechar Que la bebe está dormida Me voy a acostar Un rato Porque ando como Como señora Que todo me duele Me duele La espalda Me duelen los brazos Me duelen los pies Me duele allá abajo Me duele aquí arriba Me duele todo 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 Así que me acuesto Un rato Para aprovechar Que la bebe está dormida Pero no tarda en levantarse Así que No crean que he descansado Tanto Este filtro Ni el filtro Me hace justicia ahorita Pero traigo unas ojeras Chicas Y también También para la promoción De diciembre En la página De la venta De Kenya Beauty Este En las compras De 40 o más Aquí les voy a dejar La página de la venta Porque todavía la dejamos Todavía está Todavía pueden agarrar Este Más de 30% Para que entren Y en todas las compras Y en todas las compras De 40 o más De todo el mes De diciembre Van a recibir Regalito Así que van a recibir Un producto De regalo Al azar Gratis En la orden De 40 o más Todo diciembre Chicas Para que aprovechen Aquí les dejo El link Un regalito Extra No nos cae mal A nadie Especialmente Si están haciendo Así como Estoy mirando Que están haciendo Muchos como Canastitas O bolsitas De regalo Como con chocolates Con labiales Con pestañas Con cobijita Con taza Se llama Esa super cute Esa idea Si están haciendo eso Acá Chicas Me vieran Las niñas Así Mándenme Amor No Mi amor Es que estoy Bañando A A Dalet Y literal Como todavía No nos llega La tina La metí a bañar En la tinita De la bebé Pero Si no de arriba Y ahorita voy a bañar A la bebé Obviamente Con la parte de arriba Pero le dije Te presto la tinita De tu hermanita Para que te metas a bañar Porque no se quiera meter Este Con la regadera No sé que le dio Por hoy De decir No, 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 no No me baño Hasta que llegue la tina Solución Tengo tina Mijita Pero te metes a bañar Oigan Pues ya firmé Alguno de los Palets Así que Ya saben Todas las órdenes De diciembre Desde el primero De diciembre Mándeme amor Dale Quiere que les diga Un chico Chicas Pues ya estamos Todas bañadas Y en pijamas Oigan Les quería preguntar Dale De cumpleaños Y quiere Su fiesta De Powerpuff Girls Entonces Estoy buscando Un brincolín Pues que le queda El tema De Powerpuff Girls Igual va a ser algo Chico aquí en la casa No le voy a hacer Nada grande Una decoración Así bonita Pero No voy a invitar Tantas personas Obviamente porque pues Ni puedo estar afuera Está haciendo mucho frío Me lo voy a pasar Acá adentro Pero a sus amiguitas Pues que vengan Y se la pasen Bien con ella Un rato Pero quiero un brincolín De Powerpuff Girls No sé si ustedes sepan De uno que pueda Hacer entrega Este Por mis rumbos Pero Mino aquí les dejo La cajita Por si conocen De alguien que tenga Un brincolín De Powerpuff Girls Porque No encuentro uno Donde siempre yo los rento Igual puedo agarrar Uno plane Pero Déjenme saber Ustedes que me ayudan En todo A ver ¿Quieres una luchita? ¿Sí? ¿Ya quieres comer? ¿Concores? ¿Concores, mamá? ¿Concores? ¿Concores? Bien Me estoy sacando luchita Y la bebé Me está pidiendo A la bebé ¿Verdad, mi amor? Ay, hermosa Te amo Gracias por ser Una buena hermana Chicas, buenos días Vean Esta pijama Me la compré Cuando estaba embarazada Y pues Me he quedado Obviamente Estirada ¿No? Y vean Tengo todavía Un poquito de De pancita Pero ahí la llevamos Y falta Fajarme Ya que me faje Siento que todo Toda esta inflamación Todo esto va a bajar Vean Poco a poco No hay prisa Nos sentimos bien Vean A la bebé Le encanta El yakult A ustedes les gusta Déjennos saber Aquí qué piensan Sobre el yakult Que tiene un sabor Muy fuerte Y la bebé Se puede Se puede tomar Todo un paquete No hay prisa